Música Ahorita estamos en el proyecto Souro. Souro, roo quiere decir como calle. Pero es como un puente sobre la ciudad. Está cerca de Seoul Station, la estación de Seoul. Y sé que todos lo van a ver en algún... Si estás como haciendo tu... Qué hacer en Corea, vas a ver sobre este lugar. Y les quiero dar un tour. Es muy fácil y es gratis. Así que vamos a ver. Me gustaría decirle algo sobre este lugar. Entonces, la ciudad de Seúl, o el gobierno, quiere hacer la ciudad más verde. Les gustan los espacios verdes. Especialmente como mucha gente se la pasa trabajando en la oficina y las compañías todo el tiempo. Entonces, han estado construyendo proyectos como estos por toda la ciudad donde quieren tener como más naturaleza para que la gente venga. Construyeron esto que es Souro, la calle de Seoul. Pasa por medio de la ciudad y pueden ver para abajo si les gusta. Pero en la noche se prenden todas las luces y se pone muy como púrpuro y azul. Construyeron este lugar verde para que la gente tenga donde como relajarse. La primera noche que se abrió este lugar hubo un chico que se murió, se cayó para abajo. Pero no fue accidente. Fue suicidio. Así que él brincó desde donde estaba la gente por allá. Para la calle para que los carros lo machucaran. Y es lo que pasó. A ese lado pueden ver a Seoul Station. Eso que ven ahí es la estación más anciana. La primera estación y la más nueva es la que ven más para el otro lado. Y aquí están todos los buses. No sé qué está pasando aquí. Para que puedan ver. Ni idea de qué está haciendo pero hay una muchacha nomás... Ya veo. Está jugando con los buses. Él sí está bonito. No lo esperaba. Creo que es policía checando que nadie se mate. Pero ya pueden aquí ver. Un buen view de Seoul. No lo noté pero hasta hay piscinas aquí. Pero el agua se ve como muy amarilla. No sé si hay rameados o algo pero no me metería. Hasta hay música gratis. Voy a esperar hasta que baje el sol. Porque cuando se baje el sol se van a prender todas las luces y pueden tomar una foto más bella. Tanerik. Pero el agua se van a prender todo el trozo. No sé si se van a llevar a la flora y no me meto. Cuando se va a mucho nadie. Es el agua se van a ver qué? Ni la gas. Ni la gas. Ni la gas. Ni el agua. Ni la gas. Ni la gas. Ya se está haciendo de noche. Por fin se están prendiendo las luces y se está poniendo bien bonito. Les quería enseñar antes de irme y muchas gracias por ver mis videos. Por favor suscríbanse y enseñanles estos videos a otra gente porque de veras me ayuda a crecer el canal. Como les dije ya he regresado y ya voy a hacer muchos más videos y ya tengo muchas ideas escribidas y ahí los veo. Por favor sigan mi Instagram, página de Facebook, todo eso y ya los veré.